Como parte del programa piloto que han puesto en operaciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, con el apoyo de tres drones, ha logrado disminuir los índices delincuenciales en algunos de los puntos rojos de la ciudad. Uno de los primeros operativos que se llevó a cabo fue en la zona centro, en donde teníamos incidencia de que se estaban metiendo a robar a los comercios por los techos. A raíz de este operativo que implementamos en su momento, pues obviamente nos ha disminuido. Otro de los operativos es el de los robos de los estacionómetros. Aplicamos ahí la tecnología junto con las cámaras del C2, que también nos ha ayudado mucho. Traemos un tema por ahí de migrantes, en lo cual ya tenemos localizadas ciertas partes aledañas al cerro y pegadas a la malla fronteriza, en donde también ya hemos focalizado estos puntos. Alejandro Lárez Valladares informó que la Secretaría a su cargo adquirió desde hace semanas un cuarto drone. Sin embargo, aún no pueden hacer uso de él debido al proceso de su importación, el cual ha sido muy lento, ya que se debe de cumplir con ciertas especificaciones militares. Tiene una capacidad de vuelo más alto, mayor duración en la batería, un levantamiento de aproximadamente 25 kilogramos de peso para poder levantar cualquier objeto, la cámara, que trae una cámara especializada y otros aditamentos más. A su vez adelantó que en poco más de un mes el helicóptero de la policía municipal podrá volar de nueva cuenta, ya que está por concluir el proceso de mantenimiento que le realizan en el estado de Arizona. Ya ahorita está en la fase de pintura, estamos iniciando la pintura, prácticamente ya se limpiaron las abolladuras que se tenía, se están esperando solamente las aspas o las hélices, y prácticamente en un mes, dos semanas aproximadamente, lo que me dice el fabricante, estará ya en vuelo nuestro helicóptero. En Tijuana, Alberto Elena, su TV, ONI Radio Informa.